La, 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 la ¡Sabor! ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! ¡Qué suave, va y ven, tiene mi bomba! La bomba de Puerto Rico tiene cierto movimiento Es como una vialgarete que va acariciando el viento ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! ¡Qué suave, va y ven, tiene mi bomba! Si tú quieres disfrutar el va y ven que hay en mi bomba Saca enseguida a bailar y verás cómo se goza ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! ¡Qué suave, va y ven, tiene mi bomba! La, 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 la... Que rico sabor tiene mi bomba Que suave va y ven, tiene mi bomba Mi bomba tiene sabor, mi bomba tiene cultura Mi bomba sabe a melao, bailala con sabrosura Que rico sabor tiene mi bomba Que suave va y ven, tiene mi bomba El ritmo lo sentirás, no importa como te pongas Te llenarás de emoción cuando tú bailes mi bomba Que rico sabor tiene mi bomba Que suave va y ven, tiene mi bomba Que rico sabor tiene mi bomba Que rico sabor tiene mi bomba ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! 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 Es que la bomba de Puerto Rico tiene cierto movimiento ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! Es como nave que va al garetera va acariciando el viento ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! Y como las olas del mar que vienen y van en su suave movimiento ¡Qué rico sabor tiene mi bomba! ¡Qué rico sabor, qué rico sabor tiene mi bomba! La 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 Gracias por ver el video